¿Cuál fue el incendio en el filtro de aire del motor del bus? Bueno, aquí se presentó un incendio en el filtro de aire del motor del bus. Estamos en la carrera 15 con calle 11. Se controló rápidamente. Ahora estamos bajando los puntos calientes y haciendo el peritaje para determinar cuál fue la causa del incendio. Gracias a Dios, no hubo personas lesionadas. El conductor reaccionó bastante bien. Evapó el bus rápidamente. Le llamó a bombero y ya la situación está controlada.